Chile, un país rico en cultura, música y folclore, es una nación que combina una impresionante variedad de paisajes y culturas, lo que lo convierte en un paraíso. Desde las áridas tierras de Atacama en el norte hasta los paisajes de ensueño de la Patagonia, pasando por su hermosa y moderna capital, Santiago, el corazón palpitante de la nación. Entre Andes, glaciares sorprendentes, míticos volcanes, hermosos bosques, lagos y ríos y fértiles valles llenos de viñedos se combinan para hacer de Chile una nación encantadora. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Chile. Chile está ubicado en la parte suroccidental de América del Sur, con una geografía única que se extiende a lo largo de una estrecha franja costera que bordea el Océano Pacífico. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur con el paso de Draque en la Antártida. Su territorio abarca desde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, hasta los glaciares y fiordos del sur. Con una superficie de más de 756 mil kilómetros cuadrados, Chile es el trigésimo octavo país más grande del mundo y el séptimo de América Latina. Con una población de aproximadamente 19 millones de habitantes, administrativamente Chile se divide en 16 regiones. Su capital, Santiago, está en un valle central rodeado por la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tres ciudades importantes son Valparaíso, sede del Congreso Nacional y Concepción, un centro industrial clave. Chile también ejerce soberanía sobre territorios en tres continentes diferentes. En América, en Oceanía, en la isla de Pascua y Sala y Gómez, y en la Antártida, lo que le confiere una presencia estratégica y una notable riqueza natural y cultural. Chile, un país de sorprendentes contrastes geográficos, se extiende a lo largo de unos 4.300 km de costa pacífica, ofreciendo una variedad única de paisajes y ecosistemas en Sudamérica. El norte grande, con el desierto de Atacama, el más árido del mundo, alberga salares, géiseres y el altiplano andino, hogar de flamencos, vicuñas y el raro gato andino. Al sur, el norte chico es una transición hacia el valle central, con valles fértiles y el observatorio astronómico de la silla. La zona central, de clima mediterráneo, incluye la capital, Santiago y los principales valles vitivinícolas, donde habitan el puma y el zorro culpeo. La zona sur, con bosques templados, lagos y volcanes, destaca con el Parque Nacional Conguillío y la isla de Chiloé, hogar del Pudú y el monito del monte. La zona austral, dominada por fiordos, glaciares y la Patagonia chilena, incluye el Parque Nacional Torres del Paine, habitado por huemules y pingüinos magallánicos. En contraste, la isla de Pascua o Rapa Nui, en el Pacífico, ofrece paisajes volcánicos, acantilados y las misteriosas estatuas Moai, reflejando un ecosistema y cultura únicos dentro del territorio chileno. En Chile también encontramos carreteras impresionantes. Por mencionar sólo un ejemplo, el espectacular Paso los Caracoles, un tramo de la carretera internacional que conecta Chile con Argentina, conocido por sus impresionantes curvas en zigzag atravesando la cordillera de los Andes. Santiago de Chile, la vibrante capital del país, es una ciudad que combina historia, cultura y modernidad. Santiago es considerada la tercera ciudad de Sudamérica con mejor calidad de vida y la segunda mejor ciudad para hacer negocios en Latinoamérica, además de ser la segunda más segura. Fundada en 1541 por el conquistador español Pedro de Valdivia, Santiago ha sido testigo de importantes eventos históricos como la independencia de Chile en 1818. Con más de 6 millones de habitantes, Santiago es el corazón político, económico y cultural del país. La ciudad se encuentra en un valle rodeado por la imponente cordillera de los Andes, ofreciendo vistas espectaculares. El centro histórico de Santiago alberga la Plaza de Armas, donde se encuentran la Catedral Metropolitana y el Museo Histórico Nacional. El Palacio de la Moneda, sede del gobierno, es otro punto clave, famoso por su arquitectura neoclásica y su papel en la historia reciente de Chile. Culturalmente, Santiago es un centro vibrante con museos como el Museo de Bellas Artes y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El Barrio Lastarria, conocido por sus cafés, galerías y teatros, es un lugar ideal para experimentar la vida cultural de la ciudad, así como Las Condes, un importante centro de negocios donde se encuentran las sedes de numerosas empresas multinacionales y embajadas. Para los amantes de la naturaleza, el Cerro San Cristóbal ofrece vistas panorámicas y un respiro verde en medio de la urbe, mientras que el mercado central es perfecto para degustar la gastronomía local, especialmente sus famosos mariscos. Santiago es, sin duda, una ciudad que refleja la diversidad y riqueza de Chile. Más allá de su fama por su estabilidad política y económica en América Latina, donde destaca su historia de transición pacífica hacia la democracia y la belleza natural que se extiende desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, Chile es reconocido por muchos otros aspectos únicos. El país es el mayor productor de cobre en el mundo, lo que le ha otorgado un papel crucial en la economía global. Chile también es conocido por su resiliencia ante las adversidades. Su gente ha demostrado un espíritu de solidaridad y valentía al sobreponerse a tragedias como los históricos terremotos que han sacudido el país, convirtiéndose en un ejemplo mundial de fortaleza y unidad. Además, Chile es famoso por su cultura del vino, produciendo algunos de los vinos más reconocidos a nivel internacional. Otro hito es que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y ha desarrollado una arquitectura resistente que ha sido modelo para otras naciones. Su patrimonio arquitectónico, con construcciones coloniales en ciudades como Santiago y Valparaíso, así como las icónicas iglesias de Chiloé, refleja una rica historia y diversidad cultural. Todo esto se complementa con un legado cultural vibrante que incluye tradiciones como la cueca, la música folclórica y festividades coloridas que capturan el espíritu del pueblo chileno. Una joya geográfica y cultural donde la naturaleza despliega su esplendor. Sus montañas, valles y costas dibujan un lienzo de belleza incomparable, donde la majestuosidad de los Andes se funde con la fuerza del Océano Pacífico. El imponente Aconcagua, la montaña más alta de América, desafía el cielo. Sus faldas, surcadas por ríos cristalinos, albergan valles como el nevado, un edén invernal y un paraíso para los amantes del esquí entre picos nevados. El Cajón del Maipo, un estrecho valle esculpido por el río Maipo, ofrece un paisaje montañoso de una belleza sobrecogedora. Mientras tanto, la región del Maule despliega su encantó con sus lagos y bosques frondosos, ofreciendo un refugio de paz y belleza natural. Pero esta región es conocida por sus regiones vinícolas como el Valle de Colchagua y Casablanca, donde producen vinos de renombre mundial cuyos sabores encapsulan la riqueza de la tierra chilena. Sin embargo, esta región es conocida por su costa salvaje y accidentada, que nos regala paisajes de una belleza sobrecogedora. La roca piedra del elefante y la piedra iglesia, esculpidas por la fuerza del mar, son monumentos naturales que cautivan la mirada. Playas como Punta Lobos, un paraíso para los surfistas, son un tesoro escondido que atrae a quienes buscan la fusión perfecta entre mar y aventura. Desde la ruta 68, serpenteando entre colinas y viñedos, se vislumbra al fondo un espectáculo. Valparaíso, la joya del Pacífico, una ciudad que deslumbra con su encanto único. Esta ciudad, patrimonio de la humanidad, es un laberinto de callejuelas empinadas, funiculares centenarios y casas de colores pastel que parecen desafiar las leyes de la gravedad. El Cerro de la Cruz ofrece una vista panorámica de la ciudad, donde el puerto, corazón de Valparaíso y testigo de siglos de comercio marítimo, sigue siendo un lugar vibrante y lleno de vida, conectando Chile con el mundo. Su malecón es un lugar de encuentro donde se escucha el susurro del mar y se respira el aroma de la brisa marina. Las playas de Valparaíso, como Zapallar, invitan al descanso y la contemplación, mientras que el lago Peñuelas, en Caruma, es un oasis de tranquilidad rodeado de naturaleza. Más allá de Valparaíso, la costa chilena nos regala otro tesoro, Viña del Mar. Esta elegante ciudad jardín, con su amplia playa de arena blanca y torres de departamentos, es el destino turístico por excelencia. Caleta Abarca, su playa más famosa, es un paraíso de arena dorada, donde el ritmo de las olas invita al descanso y al relax bajo el cálido sol chileno. La cultura en Chile es un mosaico vibrante de historia, arte y tradiciones, que se respira en cada rincón del país. Las calles de sus ciudades están llenas de vida, donde el bullicio de sus plazas y las sonrisas de su gente reflejan el espíritu alegre y resiliente de los chilenos. En barrios emblemáticos, la creatividad florece en galerías y museos que albergan tesoros que cuentan la historia de un pueblo apasionado. Y qué decir de sus plazas y monumentos, testigos de grandes acontecimientos, lugares de encuentro y celebración. Sus tradiciones se entrelazan con la cultura mapuche, dando origen a una cultura única y fascinante. La cueca, el baile nacional, es el alma de las celebraciones, mientras que el guitarreo da ritmo a las reuniones. La poesía, con grandes exponentes como Neruda y Mistral, ha trascendido fronteras, dejando una huella imborrable en la literatura universal. Su artesanía es un tesoro invaluable. Tejido de lana, cerámicas pintadas a mano y tallados en madera son expresiones de un talento ancestral. Y qué decir del fútbol, pasión nacional, que transforma los barrios en un hervidero de emociones. La región de los lagos, un edén donde la naturaleza se despliega en su máxima expresión, es un paraíso natural enmarcado por imponentes volcanes cuyos picos nevados contrastan con los brillantes lagos. Puerto Actei, con su herencia alemana, y Frutillar, famosa por su festival de música clásica, son joyas arquitectónicas donde las casas de madera y las tradiciones europeas se fusionan con el paisaje chileno. Yankyue, rodeada de cerros y volcanes, es la puerta de entrada a la Patagonia. Más al sur, Puerto Varas, llamada la ciudad de las Rosas, es un destino turístico por excelencia con sus imponentes vistas al volcán Osorno, mientras que Puerto Montt, la capital regional, es un puerto dinámico con una rica historia que vibra con la energía de un puerto lleno de vida y sabores marinos. Pero la joya de la corona es la isla de Chiloé, el alma de esta región. Un lugar mágico donde la tradición, la arquitectura de madera y la naturaleza salvaje se fusionan en una experiencia única. Sus iglesias de madera, patrimonio de la humanidad, son una profunda conexión entre el cielo y el mar. Su parque nacional, con sus bosques de alerce y playas vírgenes, es un santuario para la biodiversidad y la cultura chilota. El norte grande de Chile es una tierra de contrastes, donde la aridez del desierto más seco del mundo se fusiona con una costa llena de paisajes majestuosos. La región de Antofagasta alberga la portada, una impresionante formación rocosa que emerge del océano, mientras que Mejillones invita a disfrutar de la serenidad del Pacífico. Más al norte, encontramos Iquique, joya costera del norte que deslumbra con su arquitectura histórica, su moderna costanera con vistas infinitas del Pacífico y su puerto lleno de actividad, que son testigos de una rica historia naval. Pero es en el interior donde se revela el corazón de esta región y su verdadera magia, el desierto de Atacama, el más árido del mundo. San Pedro de Atacama, con su historia milenaria, es el punto de partida hacia maravillas naturales como la Pucará de Coahite y la Ruta de los Flamencos, que nos conduce a lagunas altiplánicas de aguas turquesas donde la vida florece en condiciones extremas. La Laguna Santa Rosa, con sus miles de flamencos, nos regala un espectáculo natural único. Las lagunas Miscanti y Meñiques sorprenden con sus aguas turquesas rodeadas de volcanes, como el Icancabur, con su perfecta forma cónica, y el Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo. La Isla de Pascua, un enigma en medio del Pacífico. A más de 3.700 kilómetros de la costa chilena, se encuentra la remota y enigmática Isla de Pascua. Su historia, marcada por los moáis, estatuas de piedra que desafían el tiempo, es un reflejo de la rica cultura Rapa Nui. La isla, descubierta por el navegante holandés Jacob Royeben en 1722 durante el domingo de Pascua, ha sido testigo de un aislamiento que ha preservado su identidad cultural. Los moáis, con sus expresiones enigmáticas y cuerpos monumentales, han sido objeto de fascinación y estudio. Estos guardianes de piedra, erigidos para honrar a los ancestros, son un testimonio de la ingeniería y la espiritualidad de la civilización Rapa Nui. El Parque Nacional Rapa Nui, que abarca gran parte de la isla, es un sitio del patrimonio mundial que protege no sólo a los moáis, sino también a la flora y fauna endémicas de la isla. La cultura Rapa Nui, rica en tradiciones, danza y música, continúa viva en las festividades y ceremonias que celebran su legado ancestral. A medida que el sol se pone sobre el horizonte, la magia de la isla de Pascua se revela en su aislamiento, en sus moáis silenciosos que custodian el misterio de un pueblo que sigue desafiando los límites del tiempo y el espacio.